¿Cómo está? Rodrigo Solorio de TUDN. Gusto saludarlo. Profe, ha encontrado ya el equilibrio que tanto nos ha platicado en alguna conferencia y que lo ha mencionado acá. Tres partidos, portería en cero. Tiene tres partidos anotando tres goles. Ya se encontró ese equilibrio con este buen fútbol que mostró Pumas hoy. La segunda se me permite. ¿Cómo está José Luis Kayser? Bueno, no tenemos mucha información de Kayser por el tipo de movimiento. Esto, obviamente, estimamos que es una lesión muscular. No sabemos el grado. No tiene nada que ver con la lesión que lo aquejó el torneo pasado. Es en la otra pierna, en otro músculo. Pero bueno, vamos a esperar a mañana para tener más información. Y del otro es lo que intentamos, lo que buscamos. Hoy se vuelve a dar. Y buenísimo para nosotros, pero es una búsqueda. Constante. Esto tiene que seguir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Y cuanto más veces lo podamos hacer, se hará carne. Y ya podremos decir más adelante si adquirimos ese estilo y demás. Hoy hay que ir con los pies sobre la tierra tranquila y seguir creciendo como equipo. Profe, por acá, buena noche. Un gusto saludarlo. Hoy Pumas escala los primeros lugares de la tabla general. En una semana de nueve puntos se consiguen siete. Más allá de esos resultados, todavía se tiene una cuenta pendiente que es en calidad de visitante. Y se vienen dos visitas complicadas. ¿Cómo afrontar ese partido ante Chivas y ante Monterrey de las próximas jornadas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo venimos haciendo? Planificando de la misma manera. Yo creo que tuvimos buenas actuaciones. Hablando en general, ¿no? Algunos partidos con más opciones de gol, otros con menos, como el último en Atlas. Pero me parece que hicimos buenos partidos, bien trabajados. Y después los resultados se acomodan. Después el tema de merecimientos, que tanto se habla. Yo creo que al final las cuentas dan parejas. Entonces, bueno, si nos está negando un poquito, ya vendrán. Ya vendrán porque lo venimos trabajando. Y no tengo duda que van a venir esos resultados de visita. Profe, por acá a su derecha, buenas noches. ¿Cómo te va? Los resultados se empiezan a dar. Ya nos mencionaba la portería en cero, un punto clave. ¿Pierde a Magallán para el próximo encuentro? ¿Cómo sustituirlo? Bueno, sí, es una baja importante porque lo viene haciendo muy bien. Es uno de los baluartes del equipo. Pero tenemos jugadores que entran y lo hacen muy bien. Hay un nivel muy parejo. Así que, bueno, buscaremos en la semana. Pero no va a haber problema. No por una cuestión de lo que es Liche, lo que significa Liche. Sino porque está muy bien todo el grupo. Así que, entre todos los vamos a sacar esto. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está Fabricio Domínguez? Para W Radio, W Deportes. En este mismo sentido, pues bueno, también ya se hilan como tal seis partidos sin derrota. Por ahí, tres empates. ¿Cómo se, no sé, mantener la calma y saber que esto todavía falta? También mencionaba que todavía faltaba la liguilla. ¿Cómo mantener esta misma línea para no decaer? No, no tenemos inconveniente en ese tema porque son jugadores que están muy claritos. Muy claritos para lo que estamos. Cómo tenemos que trabajar cada partido y el torneo en general. Así que, en ese sentido, los veo muy enchufados, muy comprometidos y sabiendo que esto es un proceso. Así que, no, no se te puede subir la espuma a la cabeza. Por acá, profe, buenas noches. Edgar Jiménez, de Fox Deportes. A tu llegada mencionabas que la vara estaba muy alta, por lo que había dejado Antonio Mohamed. En la misma cantidad de partidos, ocho juegos disputados de Antonio Mohamed. Hoy, tus ocho juegos tienen la misma cantidad de puntos. ¿Cómo te sientes? ¿Te dejas satisfecho que vas por el mismo camino? Sí, sí, porque es lo que habíamos hablado. Esto tiene que ver con una, como hablamos al principio de temporada, con una idea del club, con una idea, está trazado muy clarito el camino y estamos todos en el mismo barco. Entonces, esto es una continuidad. Y, bueno, lo que pretendemos es seguir creciendo y después ver. Las cuentas se harán al final, como siempre. Así que estamos muy contentos, pero sabemos que no llegamos ni a la mitad del camino. Así que vamos a seguir por ahí, que estamos todos metidos en lo mismo. Muchas gracias. Por lo menos, te puedo decir que esa es la segunda vez que debuto aquí, ocho adentro. ¿Qué te puedo más decir? Pero, digo, independientemente de eso, creo que enfrente tengo un gran rival. La BAC juega muy bien al fútbol. Ya lo había hecho unos días antes cuando me entrevistaron y no es de ahora. Creo que desde el profesor Lili, este equipo cada vez mejora más, mejora más. Y eso, bueno, ojalá y algún día mi equipo va a estar compitiendo de otra manera. Hoy te vas. Me siento un poco mal por los chicos porque han sido palo tras palo. Siempre en los últimos tres partidos, nueve goles en contra, ¿no? Entonces, no te creas. No es fácil entrar al vestuario y ver caritas largas, ver que otra vez lo mismo. Pero, bueno, como decimos los entrenadores, no queda más que trabajar y levantarles el ánimo ya que el miércoles tenemos otro partido. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Olga Irata de Multimedios. Profe, ¿con qué tareas se va? ¿Cuál será la prioridad para trabajar esta semana? Mira, lastimosamente no hay muchos días. La semana se acorta con la jornada doble. Tendré mañana, lo recuperaremos, que el lunes, el martes estaré preparando el partido con ver cómo están todos al 100%. Y nada, o sea, lo poquito que pueda trabajar, pues hacerlo. Más que nada, yo creo que levantarles el ánimo. Te lo reitero, no es fácil entrar al vestuario. Dos goles de pelotas para cuando pienso que estábamos un poco ordenados, que teníamos de repente buena posición de la pelota, tampoco sin ser muy profundos. Pero bueno, al recibir dos goles de pelota casi al final del primer tiempo, después traté de recomponer un poco otra vez el mediocampo con la entrada de Pedro y de Duván, pero no alcanzó, no alcanzó, pero como le he dicho, creo que enfrente tenía yo un gran rival. ¿Cómo estás, Nacho? Un gusto saludarte. Adriana Maldonado de ESPN. Viene una prueba importante a mitad de semana ante Toluca, un plantel que conoces muy bien de hace pocos meses. ¿Cómo plantear precisamente ese partido tomando en cuenta que tienes pocos días de trabajo con Santos y que lo has mencionado? Tienes un vestidor golpeado porque ya es la quinta derrota y en esos cinco partidos son más de dos goles los que han recibido. Sí, digo, no es nada fácil. Me preguntas cómo poder levantarle. Creo que el ánimo es lo primordial ahora, independientemente de a quién ponga o cómo decida jugar. Como bien dices, es un equipo que conozco bastante bien, pero aunque yo lo conociera bien, si mi equipo no llega con un buen ánimo, con una buena actitud, pues será difícil, ¿no? Esa es yo creo que mi tarea en estos dos días o tres días que me quedan para poder recomponerlos. Tengo más que nada en lo mental. Luego me gustó dos o tres lapsos donde el equipo intentó jugar como a mí me gusta. Después de decir que llevo poco tiempo, no. Yo sí estoy seguro que este equipo va a jugar bien.